¿Qué onda señadores? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video donde hoy vamos a conocer las mariposas monarcas. ¡Vámonos a otra aventura! Bueno, en cuanto al episodio pasado con la falla de la moto, si bien me vieron a echar mecánica, esa falla no desapareció por completo con esas separaciones que hicimos, pero sin duda mejoró bastante y es una moto que ya puedo manejar hasta llegar a alguna ciudad grande o algún buen taller y que me ayuden a descifrar qué está pasando. Buenas tardes. Ya está cerrado el santuario, ¿verdad? No, todavía no. ¿A qué hora cierran? A mí me decía que a las 5. Sí, pero hay acceso pues. ¿Ah, por lo del virus? Puede entrar, sí. ¿Viene de lejos? De León, Guanajuato. Ah, sí, pues si quiere entrar pues nosotros lo podemos llevar. ¿Todavía hay muchas? Sí. Ya, ¿ustedes me podrían llevar hoy o mañana? Yo pensaba por aquí acampar. Ahorita se puede y mañana también. Pero no sé si... Es que aquí no se queda nadie. Más bien sería quedarse como en un hotel y subir mañana. ¿Y no se puede acampar por acá? O sea que sí se puede, pero como no se queda nadie, o sea necesitaría este... Yo sé que usted corre, que alegra más que nada. Si quiere ahorita podemos hacer igual el recorrido. Ahorita sería hasta más fácil para usted porque ya no hay gente. Ahorita está vacío. O sea que... No puede estar más tiempo y todo. Y usted se metería hasta... Hasta adentro porque se puede estar contra un acceso restringido. Y ya no puede pasar más adentro por lo mismo de que puede haber más cosas en el suelo y por lo mismo de que también son reglas del santuario. Pues si ahorita está vacío, pues mejor. Sí, ahorita. Música Pues apenas llegamos al santuario de las Mariposas Monarcas abierto. Ya vamos caminando, no me dio tiempo ni de quitarme las méndigas botas, pero bueno. Caminaremos con ellas 40 minutos de ida y 40 de vuelta. A ver qué tal. Vamos a darle. El es Kevin, nuestro día de hoy. Gracias, hermano. Música 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 Total son cuatro alas. Entonces, en el punto 100, en el punto medio del ala inferior, tiene un punto en cada una de sus alas. Esa es la mariposa macho. De igual manera, pues tiene el color más rojizo, porque la hembra es más decolorada, del color naranja y no tiene esos puntos. De igual manera, la hembra tiene el delineado, todo este de aquí lo tiene más grueso. Todas esas cosas que se ven ahí como pegadas al árbol, que no sé si se alcance a notar bien en la cámara, no se ve bien por la pantallita. Son mariposas que están ahí pegadas, y el piso hay un chorro de maripositas muertas, que me dicen que las que más se mueren aquí son los machos, después de reproducirse, ¿verdad? Exacto. Qué bueno que no somos mariposas. Ahora sí, hablemos de un viajecito. Las mariposas monarcas. Son mariposas que llegan a volar hasta 4000 kilómetros desde Estados Unidos y Canadá, para venir a México en el invierno y aquí reproducirse nuestros bosques. Se calcula que por año, desde Canadá y Estados Unidos, a México migran entre 100 y 140 millones de mariposas monarcas. Todos esos bultos que ven ahí, son mariposas. Ese. Ese. Qué locura. Cuatro kilómetros de caminata, subidas y bajadas con botas de enduro. No es un eibón. Ya ven, no es una buena idea. Por favor a la otra, recuérdenme ponerme los tenis antes de empezar a caminar. Qué chinga. Acaban ya que con una buena idea. … .. … Música Pues prácticamente ya se nos hizo de noche acá en el santuario de las mariposas, de las mariposas monarcas Entonces ya nada más voy a, pues ya pedí permiso de que me van a dejar acampar en donde está como la explanada esta para empezar la caminata Porque pues si ya, empezar a donde buscar acampar con esta luz pues no se puede Entonces pues mejor meto la moto y que me den chance de dormir ahí, súper buena onda, súper agradables así que ese va a ser el plan Y armar a rápido porque se siente que va a ser un frío de la patada pero bueno Música Pues ya despertamos y la verdad es que no hizo tanto frío como esperaba Eso es bueno Vamos a cargar para irnos Música 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 Bueno muchachos pues aquí editando me acabo de dar cuenta Me faltan unas grabaciones de cuando llegué a Quiroga Estas personas de Quiroga me regalan la llanta delantera y luego me dicen sabes que para que pruebes las dos de la misma marca te vamos a regalar de una vez la trasera Y me dan las llantas Bipal para probar unas brasileñas y aquí ya me las están instalando Una disculpa y muchas gracias a estas personas de Quiroga por estas llantas en verdad no saben lo mucho que me ayudan Y una disculpa que no encontré el video Pues vamos a aprovechar ya que me van a poner llanta delantera Bipal De una vez vamos a poner la trasera para probar las dos Ya les iré reportando que tal se siente la marca Es una marca que nunca he probado Y de pronto la Michelin que está atrás la vamos a quitar que está bastante buena y la vamos a guardar para cuando se acaben estas Tenemos que darnos prisa porque tengo que estar a las 11.15 En Morelia y son las 10 así que vamos a darnos prisa Les juro que tenía las mejores intenciones de ayudar a montar mi llanta Pero llegan y me regalan esto que es de acá Para que llegan Chequense quien me lo regaló La tradición para que vengan y los prueben Están riquísimos Ya casi queda Isa y pues yo estoy dándome el taco antes de que quede Pues ya quedó Isa con sus dos llantas nuevas Y la marca que vamos a probar se llama Bipal Que acá está el distribuidor de Michoacán Motoyentas Patos Cuargo Entonces ya saben que mis reviews son honestos Les iré contando que pienso de esta llanta Que es pues económica comparado con las Michelin o algo así Y ya les iré contando que tal se comporta comparado con otras marcas Vamos al camino Gracias hermano Y no sé por qué ni cómo Pero la Federación BMW Motorrad Me invitó a una de sus convenciones en Colima Y ahora que tenemos dianta nueva Y que aquí en Michoacán hay varia gente que va hacia allá Voy a ver si me les puedo pegar Y ir con ellos a la convención Ese es nuestro próximo destino Colima De momento vamos a Morelia Donde la idea es encontrarnos con otra gente de BMW Y de ahí vamos a viajar hacia Guadalajara Donde está el resto de la convención Y luego ya viajaremos todos hacia Colima Pero eso lo veremos en otro video ¿Creen que la pobre de Isa Así como viene medio fallando Les aguante el paso a las BMW Vamos a ver